Solamente voy a decir esto, después ahora lo volvemos a decir cuando ya esté sentado acá, pero a veces hay cosas de producción que está bueno decírselo a los televidentes. Nosotros habíamos buscado esta entrevista con Juan Ramón en el comienzo casi de esta semana y la respuesta de Carrasco fue, me gustaría ir, no tenía ningún problema, pero se tiene que dar que Nacional ni empate ni pierda. Si Nacional gana, voy. Si Nacional no saca el triunfo, no voy. El tema de códigos también de Juan, ahora lo vamos a hablar con él también, porque bueno, es una situación que a veces no siempre nos pasa. Estuvimos también ayer hasta acá, ¿no? A ver si venía o no venía. A ver si venía. Porque donde no venía, algo íbamos a inventar. Si aparecía el bar, no venía más. Por eso. Vamos a sumar a Juan Ramón a la mesa. Juan, bienvenido. Un gusto tenerte ahí. Buenos días, ¿cómo están? Te acompañas. Un placer, ¿eh? Muy bien. Bueno, yo recién contaba esto que habías dicho. Bueno, está bueno a veces que la gente sepa este tipo de actitudes. Si ganaba, venías. Si no ganaba, no venías. Así que era seguro que venía. Si lo dijiste era porque no sabía. No, no, miento. Y bueno. Pero no viniste con Mordaza, vas a hablar de todo lo que te parece. Y supongo que de lo que vemos todos, ¿no? De este Nacional. Y del fútbol uruguayo en general. Pero ¿cuándo vino con Mordaza? Nunca. Entonces, pero es como para pincharlo poquito. Ah, poquito, pero no necesitaba pincharlo. No, al contrario. Yo le podría decir a ustedes como periodistas, si quieren que mejore Nacional, si quieren que mejore el fútbol uruguayo. Porque no es lo entrecasa. Hay que mirar también lo internacional. Entonces, el tema es que cuando de repente por ahí haces una campañita, sos tremendo entrenador. Se llenan la boca de elogios. Entonces, uno, por supuesto, mira, observa, analiza. Y de repente, para otros, en este caso Nacional, se pone la vara muy alta. Como para determinados entrenadores. O no sé si por políticamente correcto. ¿Y no te parece bien que se ponga un gran de la vara bien alta? Entonces, tanto, tanto, para los periodistas, para el arbitraje, porque no hay que mirarme, ¿entendés? Como se dice, el medio vaso vacío. Hay que mirar el vaso lleno. Y ustedes saben, y lo digo con total propiedad, de que de repente me das un fitito y le compito Mercedes. Entonces... Es buena frase. Claro. Entonces, no es que soy liberal con la plata ajena. Entonces, yo estoy cansado, cansado en el buen sentido, porque me encanta, me encanta, digo, cuando miro una Libertadores, miro una Sudamericana, y veo como que el objetivo es, llegué, ya está. Y después, la propuesta veo es a no perder, o a perder por poco. Claro. ¿De qué estás apuntando a los equipos que ya participaron de esta jornada? Apunto al fútbol uruguayo. Pero, Juan, ¿a Nacional le podemos poner de la vara alta en la Libertadores cuando estamos viendo cómo juega acá? Apunto al fútbol uruguayo. ¿Por qué? Porque se le hace mal, se le hace mal ayudar al grande, maquillarlo, para que de repente... ¿Nosotros? ...gane. No, no, arbitraje. O sea que vos estás diciendo que ayer el arbitraje... No, estoy diciendo siempre. O casi siempre. ¿Me entendés? Que hay un arbitraje local y otro arbitraje. Ustedes mismos lo pueden ver. Sí, sí, hay forma distinta de... Acá te pones a ver un partido y se corta manchita de todo. Vas al fútbol internacional, que es ahí donde se paga todo lo contraproducente que es hacer un fútbol que ya de por sí no tiene vértigo, ya de por sí... Ayudan mal los jugadores también, no protestan tanto. Claro, claro. ¿Entendés? Ahora con el tema del VAR. Entonces, después vas a los partidos internacionales que se juega a otra dinámica, que no se cobra manchita y eso los jugadores lo pagan. El fútbol uruguayo lo paga. Por eso no figuramos a nivel internacional. Entonces, tenemos un fútbol de cabotaje, como se dice, y en el internacional ni figuramos. ¿Y cómo lo cambiás? ¿Cómo lo cambiás? Bueno, siendo más exigente, por ejemplo, estuvo Chelo Broly, ¿no? Sí. Yo no pude ver la nota porque me venía. Habló de vos. Bueno, me venía. Aunque haya hablado bien... Habló bien. Aunque haya hablado bien, aunque haya hablado bien, como periodista, de repente, a alguno le hizo la pregunta ¿por qué en la final vimos un Uruguay en el primer tiempo, como nos acostumbró ese campeonato que nos deleitó a todos? ¿Y por qué en el segundo tiempo el equipo no fue el mismo del primer tiempo? ¿Fueron los jugadores o fuiste tú en el entretiempo, de repente, que con el empate éramos campeones? Dijo que tomó de vos que sea quien sea el rival, jugaba a atacar. Bueno, pero viste que, por eso te digo, esa era una linda pregunta. Pero se le ha hecho, ¿eh? No hoy porque ya... La nota hoy era más... Se le hizo. La atención mayor. Esa pregunta se le hizo en su momento. Se le hizo. Sí, sí. ¿Y? Y por qué... Y no, y respondió como que eran... Yo lo escuché y estableció que jugaban contra Brasil, ¿no? Puedo quebrar una lanza por él o por otros entrenadores porque te pasa que a veces el jugador... Sí, sí, empieza a retroceder naturalmente. Y no es que tanto que te lleva el rival. Se va a vos mismo, inconsciente. Se va yendo para atrás porque el empate te sirve. Porque el empate le sirve. Por eso no quiero decir que... Pero, entiendo. Pero, una cosa, Juan, porque me pareció muy interesante todo lo que dijiste de una y no te podíamos repreguntar. Vos acá considerás que... Porque vos estuviste mucho tiempo jugando y dirigiendo a Nacional. ¿Considerás que te dan ese empujón? Sí. ¿El empujón? El empujón de los árbitro, algo dijiste de eso. Y, sí, o sea, la faltita, cuando... La falta del medio de la cancha. Sí, la faltita esa, la que de repente por ahí, viste, el equipo, viste, si tenés que cambiar el resultado. Te estás empatando, querés ganar. Yo, qué sé, faltitas chicas, viste. Por eso te dicen... Sí, pero vos cuando estuviste en el grande no te quejabas. En la época que vos jugabas... Es que yo no pido, yo no pido que me ayuden. No pido que me ayuden. No pido que me cobren una falta que no es. Pero como que está instalado. No necesito... No pedís que te cobren una falta que no es, pero si te cobran un penal mal cobrado, vos no la tirás por afuera, haces el gol. Pero se supone... Bueno, en estos tiempos hay de todo. Pero se supone... Viste hace poco lo que hizo... Hay un gol mal... Un gol... En City Torque, exacto. En City Torque, exacto. En Juveniles, como que hay también esa cultura ahora de alguna gente, algunos entrenadores que dicen... Bueno, Luis, lo hizo bien en este momento, ¿no? No, pero eso fue, para la gente que no tiene idea, un choque de dos jugadores de Boston River en cuarta división. Y en esa jugada, City Torque hacía un gol. El técnico ordenó de que le dejaran a Boston River hacer el gol. Está bien. ¿Vos viste ayer el partido nacional entero? Ve todo, Juan Ramón. Bueno, pero... Yo veo todo. De repente... ¿Sabés lo que ve? No, veo más el fútbol uruguayo. Sí, porque... Pero, ¿sabés lo que...? Decíle lo que ves ahora. NBA, siempre. Pero que te quedas hasta cualquier hora viendo una NBA. Kirby Irwin, ¿dónde juega? En el Dallas Maverick. De Dallas Maverick. ¿De dónde venía? De Brooklyn. El rival, sí. Bueno. No sabía. Este... Perdió 170 millones de dólares, ¿sabías? No, no sabía. Porque no se quiso vacunar. Está, pero pará, pero... Dijiste de Broly... Papita, ¿eh? Que está bien para... No se quiso vacunar. Para perder eso, ¿eh? Dijiste de Broly el tema del cambio del primer tiempo al segundo tiempo con Brasil. Dije la postura. Sí, sí, la postura. Que como buen periodista tienen, tienen que... No escucho esas preguntas. Está, pero yo te quiero... No escucho esas preguntas. Escuchen, todo bien, vamos arriba, que viene. Yo no te escucho decir ayer. Yo no te escucho decir. Está viniendo dos amistosos con la selección mayor. Capón, Corea. Ahí está otra pregunta, otra pregunta. ¿Le preguntaron? ¿Le preguntaron? ¿Le preguntaron ahora que... Como que vengamos y te volvamos a... Le preguntaron, ahora que vas a tener el sueño, se te da... Pero si ya dijeron que no vas a... La posibilidad... No sé, no sé, no sé. ¿Cómo va a jugar? No sé, ahora que Scaloni... Ahora que Scaloni en Argentina... Bueno, ahora... ¿Quién te dice que se te pueda concretar? ¿Vas a jugar o vas a tratar de plantear... ¿Cómo hiciste con la sub-20? 4-3-3. No tenga ninguna duda. 4-3-3. Dijo que sí. Acordate de poner golero. Sí, habló de la... No vengas con la del 1-4-4. Habló de la valía de los extremos. 4-3-3-3. ¿Y golero juega? Es una cosa... Me encanta eso. Le diste a Broly por ese último partido, en una final... No le di. No le di a Broly. No, no, no. No busque polémica. No, no, no. ¿Cómo le voy a dar? ¿Cómo le doy? Pero no lo hagan mal. No doy. No soy serrucho. No soy serrucho. Él dijo que vos le tendrías que haber preguntado eso. Son preguntas para que nosotros, nosotros, tengamos que de repente, che, qué bien viene en el fútbol, tengo que ser más cuidadoso. Yo pensé que me entendés, que estaba todo bien, porque el empate no servía. De repente me entendés. Entonces, epa. Juan, voy a esto. El fútbol va para adelante. Juan, el fútbol va para adelante. Nacional y Peñarol hoy. ¿Vos le ves futuro en Copas Internacionales? Hoy, con lo que ha mostrado. No te pido más nada que eso. Viste seis partidos de Nacional, viste cinco partidos... O seis, porque el de la Copa lo viste, el de frente a River. Uno tiene Libertadores y el otro tiene Sudamericana. Hoy, con lo visto, ¿qué futuro les ves? Y yo, por hincha de Nacional, ojalá que le vaya bien a Nacional. Pero lo que pasa también, que los que vienen, también vienen de repente a jugar, a no proponer. Entonces, vos de local, tenés mucho porcentaje para ganar. Y después, depende, depende de la estrategia, ¿me entendés? Como no pasó en el Mundial, que de repente era el primer partido a ganar y después usar la estrategia. Bueno, acá tenés que ver la fase que te toca, los rivales que te toca. Entonces, acá tengo que poner toda la carne en el asador. Suponete, acá de local, de repente el otro empataron. De repente hacés otro planteo. Hay muchas formas de manera. Y cuando vos tenés un equipo, un plantel como Nacional o Peñarol, podés darte ese lujo. A veces no podés en un equipo chico. ¿Pero no notás una diferencia en el juego hoy, en la propuesta de un entrenador, de otro? Vos me la dejás picando. Pero yo te pregunto, ¿qué sabés? Vos me la dejás picando. Si no hablimos ni de Nacional ni Peñarol. Yo soy hincha del que propone. Soy hincha del que va... Vos más hincha de Arias, entonces, ahora. Soy hincha del que propone, de ese tipo de fútbol. ¿Sos hinchas sí o no? Y eso lo dije públicamente, y lo he dicho a nivel de charla de fútbol, que sí Peñarol, porque viste que salen los temas, que Peñarol estaba jugando bien, ¿no? Y bueno, me encanta, le digo, porque sos hincha de tal equipo, querés ver, querés ilusionarte, le digo, se quiere ilusionar, como en el tiempo de los indios, con los espejitos, le digo, te gusta que te regalen el espejito. Entonces, tenés que ver la realidad. Le digo, si Peñarol le está jugando mal, le digo, y está ganando bien, le digo, ya no sé, cuatro o cinco fichas. O sea, ya le sacó cuatro o cinco puntos. Le digo, imaginate cuando mejore. Porque así como van a mejorar, como veo que están mejorando la mayoría de los equipos, Peñarol va a mejorar. De hecho, lo plasmó cuando jugó contra River. Fue muy superior. Entonces, a eso voy. Cuando vaya encontrando el funcionamiento, porque vamos a coincidir de que... Te adaptás más rápido a lo que juega Nacional que a lo que propone Arias. ¿A qué juega Nacional? Y Nacional es más de respuesta. Bueno, a lo que todos conocemos, dice Elisky. Ahora, puso a Pereiro en una posición de doble cinco y después cuatro delanteros. Y porque siempre les he dicho también de que para destruir no se necesita mucha ciencia y no se ofendan, no se ofendan los entrenadores que juegan de repente a no, ¿cómo es? A limitar. No, no, que juegan a no perder. Yo decía no ganar. No, que juegan a no perder. Volvemos a lo mismo. ¿Y qué a no perder? Bueno, a no perder es esperar, contraatacar, una pelota quieta, el error del rival. Y este... Entonces, eso es un poco lo de Nacional. ¿No te parece Nacional desbalanceado hacia adelante? ¿Hay momentos que... Lo que pasa es que la característica... La característica de los jugadores de Nacional, históricamente, siempre fue para proponer, para jugar. Y llevarlo, de repente, a cambiarle, vamos a decir, a cambiarle el chip, juega incómodo. Incómodo porque... No, 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 no. Pero no hay una cuestión, Juan, vos como entrenador, el jugador capta lo que vos sentís, lo que te gusta. No hay una cuestión de Sielinski, porque Sielinski tiene una historia como entrenador, pero dirige a Nacional. Entonces, él está obligado... Sí, pero el tema que... Hacer de repente lo que él, de repente, en otro equipo no haría. Sí, pero lo que pasa es que siempre he dicho también, y no hay que ofenderse, de que para responder es una cosa y para proponer es otra. Es mucho más difícil, es mucho más difícil jugar a ganar que jugar a no perder. Dificilísimo jugar a ganar. Pero Nacional juega, intenta ganar. Todos. Sí. Todos. No, pero hay algunos que están diciendo. Todos, todos, todos juegan, como dicen ustedes. Pero ¿ya quién propuso? ¿Nacional o Bostón Río? Pero, no, Nacional hoy con Sielinski va a jugar así, y va a ganar, y va a perder como todos. Pero yo no veo que... Pero no esperen, no esperen, de repente, ¿me entendés? Que de un día para el otro juegue con tres puntas, juegue con un 10, porque no es fácil, y capaz que nunca lo hizo, y cuando lo hizo no le fue bien. Porque para vos jugar con tres puntas, o jugar con un 10, tenés que darle, tenés que darle herramientas. Tenés que darle, no es decir, bueno, como pasa muchas veces, sigue pasando. Vamos arriba que tenemos que ganar. Vamos arriba que somos más. O que no nos saquen la comida de los hijos, qué sé yo, hay motivación de todo tipo. Y se gana, ¿verdad que se gana? En el otro vestuario deben decir lo mismo. Deben decir, dale que la familia, que tenemos que comer, que... No, en otro vestuario de repente le dicen, bueno, qué linda tarde, que la cancha está preciosa para jugar, diviértanse. Hoy más que nunca los está viendo más gente. Oigo, acuérdense de que los goles se pagan. ¿Ayer lo pagó Boston River? No, no, se pagan, a los que hacen goles se cotizan. Entonces hay que mirar el arco aquel, hay que mirar el arco aquel, y hay que hacerle goles, que con goles se gana. Y aquellos que están para defender, también se van a cotizar, si llegan poquito, y si no, no hacen goles, de alguna forma, eso es lo que entrenamos. Pará, una cosa, estamos viendo un gol de Treza, ¿te gustaría agarrarlo a Treza? Ya te lo dije a Treza, se lo dije personalmente. ¿Cuándo se lo dijiste? En el casamiento de otro jugador de Nacional, tuve oportunidad de cruzar mi colegio. ¿Esto cuándo fue? ¿Hace poco? Sí, más o menos. ¿Qué le dijiste? Está bueno, está bueno. Entonces me crucé, había varios, me crucé, le digo, entonces le digo, si yo te agarro, si yo te agarro, ¿sabés qué? Y le digo, ¿sabés qué? Y dice, bueno, ¿qué estás esperando? ¿Entendés? Claro, y es una linda respuesta. ¿Qué harías con él? Lo que hicimos con Canovio, ¿te gusta? Sí. Y me parece que tiene más fundamentos técnicos, Canovio. ¿Te parece? Sí. Ah, está bien. Vos le ves un potencial a Treza que falta que hagan. ¿Para Europa? Mirá qué bien. Para Europa. El otro día... ¿En esta posición o en otra posición? El otro día, el otro día, el otro día me decían, no sé de quién, por ejemplo, creo que me hacían la comparación de Arezzo y de Borba. De Borba. Acá te mata, te asesina. Y me decían de Borba, que se fue para Brasil. Y ahí está, Borba es para Europa. Ese es un nudo para Europa. ¿Entendés? Entonces, y no estoy diciendo que sea más jugador Arezzo. Es otra característica. ¿Para qué tiene Borba que no tiene Arezzo? Borba tiene todo. ¿Todo? Todo, claro. Tiene... Es un galgo, una velocidad potente. Es goleador. Le pega bastante bien a la pelota. Pero Arezzo... Arezzo me hace acordar por un momento a Suárez. Mirá. ¿En qué? Es un toro, rebotan, ahí entra el área y si sale del área te fusila. El oportunismo que tiene, está siempre bien ubicado. Claro, es aguerrido, viste, quiere y quiere. Ya es de chiquito, yo lo conozco de chiquito, de River. Ya sea diferencia, abismal. ¿Y qué le está faltando a Treza? Porque ayer se fue aplaudido, él corre, va, mete. Lo que pasa es que tenés que darle un GPS. A ver. Ese es el tema. El fútbol es... A ver, no es vamos arriba que tenemos que ganar. Tenés que entrar a la cancha, tenés que entrar a la cancha. Por eso, por eso hay que estar físicamente bien. Que dicho sea de paso, no me dijeron nada hoy. No, tenía... Hay un bloque. Ahora dice el chivo del gimnasio. Hay un bloque. Porque voy, claro, porque tiene que... Usted tiene que preguntar. A ver, Juan, ¿y a qué se debe? A qué... Muy bien, Mauro. Porque voy al carrasco vital. Y ahora le sumamos al tema que ahora he dejado la musculación. Porque estoy obsesionado con el tenis pádel. Y tú te lo dijiste, tuvimos que hacer una explicación cuando le hicimos la nota. Y bueno, entonces... ¿Qué es el tenis pádel? Entonces, no sé, yo... ¿Conocés o el tenis o el pádel? Claro, que tiene la paleta. No, no, claro. Son diferentes, ¿no? Tenis, pero jugás con raqueta de pádel. O sea, que es pádel. Más grande, o sea, la cancha de tenis, pero con... ¿Pero y el rebote de la pared atrás? No, sin rebote de pared. Ah, bueno. Pero entonces es tenis con una paleta de pádel. ¿Y qué dije yo? ¿Y qué dije yo? Está, está. Bueno, eso. ¿Y eso por qué? Y este... Y este... Bueno, aparte de eso... Aparte de eso... Este... Los invito. Si quieren ir. Sí. Porque aparte no es un dueño, es una dueña. Mirá, le brillaron los ojitos, Mauro. No, no me metas en lío a mí. No, no, no. A él le puede decir eso, creo que es a Óscar. Vení para ese lado. Vení para ese lado. A Óscar, mirá cómo le brilla todo. No, no, no. Pero que es una genia porque justamente pasa que si vos querés jugar fútbol 5 y si no hay pelota... ¿Qué? Allá va y te la trae. Ah, o sea que es... Falta pelota para jugar al tenis. Bien. ¿Me entendés? La verdad, por eso no quiero pasar por alto. Y ustedes me dijeron que yo estaba muy bien, ¿qué? ¿Físicamente? No. Se manchó acá. Ah, sí. Esto te lo dijo el doctor. El tiempo más largo de la historia. Se manchó. Bueno, no, quiero saludar a Diego de Polo que le digo al hombre, mirá que me llamaron de punto penal. Juan, no hace falta, vos ya sabés, sos de la casa. ¿Y es solo la camisa o todo el conjunto? No, saco, tengo libertad para sacar. No, no, pero ahora de lo que tenés puesto. Cuando entraste te lo vi. Ahora, sí, ahora solo la camisa. Por eso no se paró adelante. Claro, no, pero este es Polo también en el pantalón. Es por eso te digo. Todo Polo. Queda algo, Juan, para que te salude. No, queda eso de que... A todo esto... Digo, pues así por... A todo esto el GPS de empresa. Pero hay que descomprimir un poco. Está bien, está perfecto. Pero aplicar el GPS porque está interesante. A ver, dale. Lo del GPS, claro, de que... Es buenísimo entrar a la cancha y al jugador, porque si no es jugador, y no digo que sea caprichoso, tiene lectura, o escriben con faltas, que van a la escuela y le enseñan y siguen escribiendo con faltas. En el fútbol está lleno de faltas, lleno, lleno. Bueno, bueno, de hecho, de hecho, vamos al partido de anoche, tuvo dos chances Boston River, tuvo más. Tuvo más. Cuatro. Tuvo más, pero tuvo dos chances que... O sea, una era cerrar los ojos y poner la cabeza y era gol. La que la quiso caer. En el primer tiempo. Y la robó en el primer tiempo. No, en el segundo creo que fue. En el primer... El central que entró por el lesionado. Mancebo, el lesionado. No, Mancebo, el lesionado. No, Mancebo, el lesionado. El que entró. Sí, sí. Costa, Costa. Y el que salió. Mancebo. ¿Y qué dije yo? Mancebo. Lo que pasa es que abriste más el paréntesis. El que entró por Mancebo. El que entró por el lesionado. El que entró por Mancebo. Fue Costa. Que fue Costa. Porque así queda, que conozco un poco también. Porque si no... Ya sabemos. No, no te creas. Miré que, viste, cambian tanto los equipos, viste, que no podés grabarte todos los nombres. Yo me grabo los nombres cuando así, estoy trabajando en el club, sí, me encanta. Porque aparte, viste, eso te hace bien para la vejez, tener todo lo... ¿Entendés? Entonces, este... Me gusta saber todos los nombres. Pero bueno, el... La Costa que entró, tuvo una de cabeza, así, a medio metro. Era nada más. Hubo una para... Y después tuvo otra, que esa yo te la llevo, que es más difícil, porque querés romper el arco y la pifió. ¿La durreta? Y este... No, pero te decía, te decía que voy a la lectura, a la lectura, entonces, este... Porque eso es tipo de errores, te lo hacen en los entrenamientos. No, el tema está que como los entrenamientos son entrenamientos y no se están en esos detalles. Se acostumbra... Ah, no, podés cerrar eso. Pero no se explica cómo. ¿Y no son carencias en el momento en el que se los va formando? En el momento, vos tenés que me entender. Si no, esa otra. Que es muy típica. Este... La famosa marca individual. Soy anti-marca individual. Y hay un sector de la prensa que si te hacen un gol en zona, hablan 10 minutos. 10 minutos. Y veo goles, por marca individual o penales, pasen advertidos. No sé cuál es esa. Después, un día, me lo contarán. Capaz que al aire no. No sé por qué. No sé por qué. Yo prefiero toda la vida a la marca personal. No sé por qué. Yo, por ejemplo, la prefiero. La marca personal. Totalmente. Sí, hay varios que la siguen. Totalmente. Lo veo mucho más. Y acá me voy a parar porque es lo más fácil, es lo más fácil. Viene el córner de allá. Vení la marca personal acá. Sí. Está barba. Yo te voy así, ¿viste? Cuando vas a patear, te hago así. Vos ya tenés que hacer esto porque yo voy para... ¿Qué es eso? Entonces, dice eso nada más. Y me quedé acá. Te pasó la pelota por arriba y yo hago así, mirá. Saludo la bandera. Y estoy cansado de ver eso. Y cuando marcas en zona, Juan... Y si marcas en zona, no quiero, no quiero delatar como trabajo en zona. Está bien. Porque si no, soy vivo, vivo diciendo cosas, enseñando... No vive, no vive. Pregúntate, te hago para... Aunque... Aunque hablo con muchos entrenadores y ellos lo pueden decir, ¿viste? Porque la verdad me gusta de repente qué hace en tal caso, qué hace en esto. Y no es mucho mejor que esto otro. No, está buena la aplicación y el gesto. Pero nos quedamos con lo del GPS de Treza. ¿Qué es lo que le daría? ¿Por qué...? Aparte, la marca individual y voy a lo de Treza, que tenés que tenerlo en cuenta que viste que... Es imposible penal. Te agarran, te ponen la mano, agarrás un árbitro... Y te cobra un penal. Se tiró, y te cobra un penal. Estás a riesgo. Estás a riesgo. Continuo. Entonces, ¿para qué? ¿Llegaste a decir ya si fue penal el de Treza ayer? ¿Llegaste a decir acá si fue penal el de Treza? No, llegué a decir... Si llegué a decir, no. ¿Acá? ¿Fue penal para vos o no? No. No, no. No, nada que ver. GPS. El GPS... Bueno, por eso te decía de que... Entonces, el jugador, el de cabeza, el que le pegó, ¿me entendés? Entonces, de repente, no es tanto la fuerza. Ahí le decís al muchacho Acosta que querías romper el arco. Al querer romper el arco, se te borra. Es mucho más fácil, de repente, si estás a cinco metros, no es tanta la fuerza, sino la colocación y la técnica, nada más. Bueno, entonces, le queda otra oportunidad y no va a volver a hacer eso. Entonces, en eso hay mil detalles que vos tenés que estar ahí y enseñárselo. enseñárselo. No es decirle, no podés cerrar ese gol. Hay que explicarle por qué lo erró. Entonces, practicalo, le doy cinco pelotas para que le pegue así, de las cinco, de repente una. Y de la otra manera, de las cinco, de las cinco, la metes al arco y capaz que de las cinco son cuatro goles. Hablaste de Treza. ¿Qué harías con la Quintana? ¿Cómo lo ves a la Quintana? La Quintana ha mejorado un montón. ¿Por qué? Porque la propuesta lo ayuda. Porque no tengo ninguna duda que Alfredo trabaja también, parecido, en que todo eso que es bueno que él hace, que lo culmine bien. Y para que un Milano bien no es la tiro al área. Porque supuestamente tiene que estar. No. Tirale allí que va a estar aquel. Tirale acá porque va a venir este. Y sí, pero a veces yo la tiro. No, vos preocupate de tirarla acá que yo me voy a ocupar de decirle a este que esté acá y le voy a decir a fulano que esté acá. Y vos en velocidad hacé todo eso que haces que está buenísimo y después terminalo así. Sí. Te quiero hacer una pregunta que muchos hemos discutido que Fagundes y Pereiro se superponen en la cancha. Vos tenés la teoría que los buenos jugadores pueden jugar todos juntos. ¿Qué harías con ellos? ¿Cómo los colocarías? Y bueno, recién estaban diciendo de que Pereiro jugó doble cinco. Partido anterior, sí. Dijo que ayer fue enganche y que eligió quedarse con un solo volante de recuperación. Es que vos tenés que practicarlo. Tenés que practicarlo. Este yo no tengo ninguna duda. que Pereiro, como viene de Europa, allá no existe soy puntero. ¿Me entendés? Allá tenés que ser polifuncional. Tenés que adaptarte, adaptarte, ¿me entendés? a la dinámica y a los roles. Y este y y como siempre digo, vos para marcar no hay ninguna ciencia. Es agarrar, mentalizarte, ponerte el over all, decir, bueno, me piden que que haga, bueno, tenés que mentalizarte y seguramente lo podés hacer. Y la ventaja que tenés, que después con la pelota, tenés un panorama bárbaro de cancha. Por eso, por eso siempre volvamos a aquello de que porque Valverde, porque Ventancur, porque Vecino, nosotros siempre jugamos con esa característica de jugador. Siempre. lo que pasa siempre hay acá. Lo que pasa que como es mucho eligen jugar a no perder, por eso no se acostumbra mucho a ver esa característica de jugador haciendo ese rol. Que eso sería también eso sería también de alguna manera ¿por qué no vamos cambiando? ¿Me entendés? cambiando la característica de los jugadores. Así como han ido No hay más ahora, no hay más. Hay, hay, hay. El tema es que las generaciones, así como han cambiado los entrenadores, como que hay una tendencia que yo siempre digo está bueno, todos tenemos el derecho a trabajar, pero vengan con ideas renovadoras, con audacia, si no es más de lo mismo. Pero hay veces que la audacia o exceso de audacia no es contraproducente. No, no es contraproducente. Pero a Cienlíquil ha salido mal cada vez que quise No es contraproducente, porque es lo que decía la marca individual, veo goles y penales seguidísimos y no se dice hacen un gol en zona hacen un gol en zona y hablan 10 minutos que no agarraban la marca, que cabeceó, que no se trabajó, bueno, y perdés, perdés por atacar, por atacar no, perdés porque de repente pusiste jugadores de característica, dos delanteros, un 10 o volantes mixto, que no marcaste, que desbalanceado, bueno, ustedes saben todo lo que sigue. Entonces, claro, ¿quién se anima? No se animan y vamos, me entiendo, a perder por poco, vamos a poblar la cancha, a la mitad de la cancha y allá arriba, viste, bueno, en alguna pelota quieta, un pelotazo y eso es la parte de que nos está alejando, nos está alejando de esos logros. Pero, Juan, un segundo nada más, Juan, ¿te podés quedar un ratito más? Sí, ya. La seguimos entonces en un rato. Ya que viniste hasta acá, ya te quedás un rato más. Podemos hacer una pausa entonces y nos esperás. Sí, claro. Gracias.